Como me mire esa mujer Como me aprieta esa mujer Le pregunté yo por su nombre Y me salió con un E Esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila Porque tú juegas con mi mente Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer Lo que tú haces es correr Aquella chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila como baila banda Pero esa chica me vacila Tú no ves como ella baila Como lo mueve esa mujer Como ella mueve sus caderas Y ella me hace enloquecer Y ella me hace enloquecer Esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda Me vacila 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 Gracias por ver el video.